Qué bonito, qué bonito, qué bonita esta parte y qué cerquita estoy de España Estoy a tan solo 10 kilómetros de España, con bastante emoción, la verdad que es un sueño que estoy a punto de cumplir, aunque todavía me queda ir a Alicante, lo sé, pero bueno, eso ya vendrá en los próximos días, es una aventura que no quiero que se acabe, pero se va a acabar y bueno, cada día he ido mejorando, me he ido sintiendo mejor, más fuerte, el viaje me ha puesto en mi lugar y aquí estoy, así que súper contento y a disfrutar ahora de mi amigo y ver cómo afronto la parte española con la borrasca de mal temporal que viene, a ver cómo lo puedo sortear o si me la tengo que trabar, ya veremos. Bueno, pues este es el momento que llevo tiempo esperando, adiós Endaya, parece que aquí hay un pequeño control y este puente separa España de Francia, Gipuzwa, vamos, estoy en casa, vamos, qué alegría, qué bonito es San Sebastián, es una ciudad que ya conozco, pero los que no la conozcáis, os la recomiendo bastante, mierda, bueno, ya, es que voy con una mano y no me da tiempo a frenar, pero que no es lo normal, mirad qué bonito ahí, el mar, qué ganas tenía de llegar aquí, madre mía, a ver, verde, verde, vale, lo que me cuesta arrancar. Bueno, pues mi amigo vive justo al otro lado donde están esas casas de allí del fondo y bueno, si algún día tenéis la oportunidad de conocer esta ciudad, vamos, es una maravilla. En fin, mañana no sé qué voy a hacer, no sé si me voy a tomar un día de descanso, aunque voy justito, pero bueno, en seis días tengo que estar en Alicante, creo que voy con margen, son los 200 kilómetros, creo que voy con margen, todo dependerá de la borrasca esta, creo que entra mañana, pero no estoy seguro, si viene mañana muy mal tiempo, igual es buena idea quedarse a descansar, coger fuerza y empezar pasado mañana, y si veo que la borrasca no es demasiado fuerte o el tiempo no es demasiado malo, mañana sigo. Después de estar en casa de mi amigo, que la verdad que ha sido espectacular, me ha tratado genial, me meto ya en zona montañosa, se acabó la tontería, mirad el viento que hace, es súper fuerte y lógicamente me está dando de cara, pero bueno, por lo menos no está lloviendo, anoche llovió mucho, pero me da igual porque dormí en camita y bueno, la verdad que siempre que duermo en camita de hash muy bien, me siento fuerte, me sigo sintiendo fuerte, que es lo importante, y nada, hoy voy a hacer una etapa bastante corta, voy a ir simplemente a Pamplona, me está escribiendo mucha gente que me quiere acompañar a algunos kilómetros de mi viaje y le estoy diciendo a todo el mundo que sí, y ya no digo hola, que estoy en España, ¿no es? Y nada, pues va a venir un chico a acompañarme unos kilómetros hasta Pamplona y luego veré a ver dónde puedo dormir porque creo que es un chaval muy jovencito, 20 o 21 años, y bueno, me han hecho ir con sus padres y que allí no creo que me pueda quedar, pero bueno, no me importa porque yo me planto la tienda de campaña por ahí en otro sitio y ya está. Mirad qué bonito el río y qué bonito es el Paimasco, de verdad. Aquí, ahora tengo un puerto de montaña que es flipante, pero es muy constante, excepto la parte final que tiene pendientes del 10-12%, pero bueno, sí, es que al final, poquito a poco, me encantan las montañas y lo voy a disfrutar mucho. Bueno, en España se me acabó la tontería, menudo puertarraco y lo que me queda, pero mirad qué bonito, las montañas. Madre mía, pendiente del 12%, pone ahí, Pamplona, voy dirección Pamplona, me quedan como 60 kilómetros para llegar a Pamplona, más o menos, y todavía me quedan 300 o 400 metros de desnivel para llegar arriba, mirad, 12%, pero bueno, esto siempre, poquito a poco, pedalada, pedalada, se consigue, y un poquito más cerca de casa, y un poquito más cerca de conseguir mi sueño. ¡Vamos! Madre mía, qué ganas tenía, un poquito de montaña. Madre mía, qué bonito, me encantan estas carreteras, sin tráfico, bastante tranquilas, la carretera, bueno, no está mal, porque tiene sus momentos. Madre mía, aquí va el río al lado, súper bonito todo. Bueno, estoy en un pueblecito muy muy cerca de Pamplona, a ver si tiene agua esta fuente, creo que sí. Vale, esto está muy bien. Tengo dos opciones, o duermo en este parquecito, que no me gusta, porque hay un montón de casas por ahí, y creo que esta noche va a llover, porque estoy escuchando trenos por ahí por el fondo. Al final el chico que iba a venir conmigo, que me iba a acompañar de Pamplona, se ha rajado, dice que estaba lloviendo mucho en Pamplona, le dolía un poco el pie, no sé qué, al final no ha venido. Creo que he tenido suerte, porque me ha dicho que en Pamplona ha llovido mucho, y a mí no me ha llegado a llover, me ha chispeado un poquito, pero no ha llegado a llover, así que creo que por una vez me he librado. Vale, pues esa es una zona, y esta iglesia, pues es la otra, que yo creo que voy a dormir aquí en la iglesia. Tengo la fuente ahí, que me viene genial, aunque tengo agua, pero bueno, así me hidrato bien esta noche, y mañana por la mañana recargo. Luego hay ahí un restaurante al fondo, pero creo que está cerrado, no hay nadie. Es un pueblo muy pequeño, muy muy pequeño, aquí no creo que venga nadie. Y si viene alguien, pues es que venga. Aquí lo único que sí que voy a tener que montar es la tienda de campaña. Pero voy a poner aquí, monto la tienda de campaña, y a dormir. Se está haciendo de noche, y creo que aquí no va a venir nadie. Bueno, pues estoy aquí en un pueblito ya de Navarra, súper bonito, con el castillo este. El pueblo se llama Marcilla, y nada, me está encantando porque he pasado un tramo por el Camino de Santiago, y mucha gente me ha estado preguntando que si estaba haciendo el Camino de Santiago. Y claro, yo me quedaba en plan de, bueno, más o menos, vengo desde París, pero no voy a Santiago, voy a Alicante. Y me decían, pero bueno, ¿cómo no vais a ir a Santiago viniendo desde París? Que puedes hacer el camino completo, que es el camino más bonito del mundo. Ay, bendita ignorancia, el camino más bonito del mundo no es el Camino de Santiago. Santiago, sí que es de los más bonitos de España, o está bastante bien, pero creo que hay que conocer el mundo para saber decir eso, para poder decir eso. Hay que conocer más lugares, y nada. Voy sobrado de pasta, llevo 858 euros gastados, de mi límite de 1000 euros, así que esta mañana he desayuno en la cafetería, y ahora voy a comerme un menú, que en esta zona se come muy bien, y he visto que hay un bar, que el menú cuesta 12 euros o así, pero me voy a poner fino, filipino. Ay, pues este era el sitio que había visto que era bastante bueno, pone que está cerrado el 31 de agosto al 19 de septiembre. Bueno, pues los dueños están de vacaciones, que seguro que se lo han ganado, así que nada, pues me voy al siguiente pueblo, que he visto que también hay más restaurantes, así que nada, 6 kilómetritos más, y al siguiente pueblo. Bueno, madre mía, qué ganas tenía de comer en España, mirar el menú, hay un montón de cosas para elegir. Madre mía. Bueno, hacía tiempo que no me he pegado una siesta, pero bueno, también es verdad que hacía tiempo que no me bebía una botella de vino comiendo, así que... Una cosa por la otra. Me voy a hacer el ánimo, voy a continuar 60 kilómetros más, estoy muy cerquita de Tudela, Navarra, y es posible que ya pase a Aragón, últimos días de mi Vuelta a Europa en bicicleta, todo va sobre ruedas.